Estoy de nuevo en Barcelona, con un susto terrible porque venía en un vuelo doméstico, un vuelo interno de Jerez, Barcelona y como me costó muy barato, como les contaba, 12 dólares, solo podía llevar una maleta de mano de no más de 10 kilos de peso quedó una maleta que excede el peso y un poco el tamaño, entonces me la estaba jugando de que cuando me quedo de último metí en la maleta en la parte de abajo del avión y no va en cabina y esta vez el vuelo no iba tan lleno y me metieron en cabina y subo la maleta y la logro acomodar pero perpendicular y decía que tenía que ir, bueno, en esta forma y no, digo yo, no va a entrar y casi que me subo a empujarla con el pie y la logré meter, de milagro, se la voy a enseñar para que vean como es Aquí estamos esperando el metro para Barcelona y hoy voy a hacer uno de mis sueños que era patinar por la ciudad de Barcelona, así que les voy a enseñar hoy un poquito de la ciudad de Barcelona y lo voy a hacer patinar vamos a ver como me va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que podemos encontrar Más que todo aquí en la boquería No es un lugar tan grande Por lo que no les puedo mostrar Demasiados lugares Todos tienen muy parecido Todos hay jamones O hay quesos O hay chocolates O hay semillas, aceites Frías Como ven Aquí hay de Cosas muy parecidas Mucha competencia entre ellos Pero da gusto entrar por el color Y el montón de De olores que uno percibe I just wanna hold you I just wanna look into your eyes And tell you that I want you You know you make me feel so alive Can't stop thinking about your day and night Love it when you kiss me Love it when we touch Every time I'm down here You make me smile You're the solution You are the solution You are the solution You are the solution Mom put these guns into the ground I can't shit up anymore No black clouds coming down Long black clouds coming down Gracias por ver el video.